Audiovedabase.com presenta Shreemad Bhagavatam, Canto 2, Capítulo 6, Texto 30 Iti te vijitam tata, ya te dam anupri jasi, nanyad bhagavata kinshi, bhabhyansat asat atmakam Traducción y significado por su divina gracia, Acevaaktivedanta Swami Prabhupada, Jayashila Prabhupada Mi querido hijo, todo aquello que me has preguntado, te lo he explicado de esa manera y has de saber con toda certeza que todo lo que existe, bien sea como causa o como efecto tanto en el mundo material como en el espiritual, depende de la suprema personalidad de Dios Significado Toda la situación cósmica, tanto en la manifestación material de las energías del Señor como en la manifestación espiritual de ellas, está actuando y se está moviendo en primer lugar como la causa y luego como el efecto Pero, la causa original es la suprema personalidad de Dios Los efectos de la causa original se vuelven la causa de otros efectos y así pues, todo, bien sea permanente o temporal, actúa como causa y efecto Y debido a que el Señor es la causa primordial de todas las personas y de todas las energías Él recibe el nombre de la causa de todas las causas tal como se confirma en la Brahma Samhita así como también en el Bhagavad Gita La Brahma Samhita 5.1 afirma Y en el Bhagavad Gita 10.8 se dice De modo que, la causa primordial y original es Vigraha, lo personal y la impersonal refulgencia espiritual, el Brahma Jyoti es también un efecto del Brahman Supremo Brahmano Jyipratishtaham, el Señor Krishna